Puedo decir que hubo un cambio de gestión en la provincia, pasamos de un frente y pasamos a otro nuevo gestión, al mando de Perotti, del PJ, y bueno, nos encontramos que, yo digo, es mi parecer, que me encuentro en los distintos ministerios, gente de nuestra edad, que por lo menos tienen recorrido un camino importante y que por lo menos va a ser un planteo de una localidad, porque siempre digo que las localidades son todas diferentes y cada presidente de la comunidad tiene que manifestar qué es lo que necesita más importante de cada comunidad, por lo menos creo que, en mi parecer, yo donde voy, golpeo una puerta, me escuchan y después los resultados se van dando, es más, con mucha más velocidad que en las gestiones anteriores, ¿no? Está bien, hubo muchos papeles traspapelados, anteriormente que hubo que reactualizarlo, hubo que reacomodarlo, había muchas partidas fuera, ya por inflación, fuera de la parte económica, fuera, entonces eso también nos demoró mucho, pero hoy que estamos muy aceitados en ese tema de presentación de proyectos, lo que busca esta gestión de este nuevo gobierno es que haya agilidad en los trámites, por eso siempre digo que tienen que tener el proyecto en la mano, presentarlo primero y después ir a las negociaciones que hay, eso es lo más importante. Bien, ¿y qué proyectos pueden salir para este 2021 aquí en San Carlos Norte? Bueno, mirá, yo siempre digo que el 2021, cuando uno presenta proyectos, fíjate que este año estamos recibiendo lo del 2020, ¿no? Siempre tenemos que pensar que lo que se genera de un año pasa casi fin al otro año, ¿no? Pero por lo menos la realidad que tenemos es vivienda que estamos por concluir en un par de meses las famosas siete viviendas que aceptaron la readecuación de costos, ¿no? Así que eso está pasando por la oficina a una velocidad muy importante que cuando nos llegue el último dinero las terminamos, las podemos entregar e inaugurar. ¿Estas viviendas ya estaban asignadas? ¿Ya tienen propietarios? Sí, son las de autoconstrucción, que son las que venían con tantos problemas que cuando agarramos estaban solamente en la primera parte inicial con costos desactualizados y casi abandonados el proyecto. ¿Esto pasaron cuántos? ¿Siete años, ocho años desde que comenzó? Empezaron hace nueve años y era en el último par de años que pudimos hacer toda la readecuación, el estudio, poder hacer entender a la gente cómo trabajar gracias a Martín Benicelos y al asistente social que le han puesto muchas horas de hacerle entender a la gente que lo que van a recibir es una unidad realmente habitacional muy importante, no es cualquier cosa, es al estilo de una delote propia, ¿no? Pero claro, todo lleva por siete, acá hay que multiplicar todo por siete, siete bajadas de luz, siete baños completos, cielos rasos, pisos, las bajadas, las mesadas de agua, las griferías, todo lo que atañe, las aberturas, gracias a Dios las pudimos hacer en su momento clave, ¿te acordás? Con el taller que armamos. Sí, un taller propio. Ese taller propio que nos ahorramos un montón de dinero para poder colocarlas. O sea, hay que verle siempre un lado para poder ganar en la inflación y a los tiempos de la política, como siempre digo yo, que uno que está trabajando en una empresa privada, un minuto perdido en una empresa privada es perder un negocio. Acá hay que adecuarse que la parte política lleva otros tiempos y por eso hay que tratar de serenarse y no tropezarse ni correrse. Pero hay que estar siempre arriba de cada proyecto. Entonces ahora ya, por ejemplo, la semana pasada firmamos ya directamente el convenio, así que esto en 10, 20 días, según Kaufman lo dijo, va a venir los 5 millones de pesos para hacer las 12 cuadras de Cordón Cuneta. También presentamos al Promudi que nos ofertaron un crédito interesante a 20% de tasa a 36 meses para hacer obras dentro del pueblo. Así que ahí aceptamos hacerla para 3 cuadras de pavimento, que después veremos cómo lo dividimos, qué posibilidades damos al vecino para dividirlos en cuota y vamos a ir cerrando la parte urbana de arriba. Terminamos de presentar con Carlos Magna el proyecto de cloaca, que ustedes saben que estuvimos incluidos en todo el presupuesto de la provincia de 2020-2021, que son por valor de 90 millones de pesos. Así que presentamos después del 2017, que fue la última presentación, pudimos recuperar toda la papelería que quedó estacionada, estanque en aguas provinciales, la recuperamos, hicimos las correcciones con un ingeniero amigo y ya lo presentamos en mano al subsecretario. Bueno, te dicen que en 2 o 3 meses vuelven a hacer la apertura de dónde vamos a ir a parar con las cloacas de San Carlos Norte. Así que ahí veremos la cuestión política, porque no es nomás que te digan, bueno, vamos a ver quiénes entran en este plan y quiénes no. Bueno, ahí va a estar la cuestión de cómo movilizamos y hacemos entender que San Carlos Norte necesita el sistema cloacal. Después del 2016, las grandes inundaciones se nos han colapsado todos los pozos ciegos y demás. Bueno, hay que ir haciendo ciertas correcciones en eso. Bueno, hay un compromiso de por medio. Y después todo el otro bagaje que hay, ya te abrí cuatro frentes. Sí, sí, perdón, para cerrar con el tema de cloacas. Están asegurados recursos o al menos promesas del gobierno de la provincia, 90 millones de pesos. ¿Esto significa que serán gratuitas para el vecino o se cobrará una contribución de mejoras? No, 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 es contribución de mejoras porque imagínate que primero que todos los expedientes que son analizados y están aceptados pasan a Buenos Aires. Y en Buenos Aires el dinero viene de Nación. Ah, viene de Nación. Viene de Nación. Por lo menos el 75% financia la Nación. Ahí es donde después se hace. Lo bueno también lo veo muy bien, que toda la parte de certificación de obra y el llamado a licitación lo van a manejar ellos. O sea, que uno ya en ese tema, porque es una obra muy difícil, muy grande y hay que encararla, ¿no? Ellos mismos se encargarán de saber cuál es la empresa que está a cargo de la ejecución de la obra. Exacto, veremos después los oferentes que tiene la provincia. Ahí se abrieron un par de sobres para el norte. Bueno, puede ser que en el futuro alguno nos toque a nosotros, que estamos cero. Por ahí nos dan la posibilidad de que como estamos cero, de poder incluir ya el tratamiento de las aguas, las plantas impulsoras. Y después, bueno, según la primera certificación, dice que se avanza sobre un 30% de lo que son las conexiones. Así que nosotros con un 30% avanzamos muy fuerte sobre el pueblo, ¿no? Seguro. O sea, que hay muchas cosas por recibir, hacer y muchos frentes abiertos. Bien. Por lo pronto, promesa del gobierno de la provincia de 90 millones para cloacas. Promesa está, promesa está que también salga de eso, digo, eso, porque no somos únicamente nosotros. Pero hay 200 proyectos presentados y lo importante es que haya alguien que nos pase el proyecto más arriba, ¿no? Seguro. Y otro de los temas entonces interesantes, entre 10 y 12 millones de pesos para la obra de Cordón Cuneta en los próximos meses. La de Cordón Cuneta son 5 millones 200 mil pesos, la del plan Incluir. Ese también es un plan que viene de la Nación. Ya está aprobado, está en economía el dinero. Así que, como me dijeron, una vez que pase al municipio y comuna, eso automáticamente se distribuye. ¿Esto es por contribución de mejoras también o no se le cobra al vecino? No, no. Eso es sin retorno. O sea, es un dinero que viene de directo y no hay retorno. O sea, que lo podemos hacer sin costo para el vecino. Perfecto. Solamente, bueno, tenemos que poner la maquinaria y demás y no equivocarnos en los costos para poder realizarla, como siempre. ¿Cuántas cuadras se hace con esta plata? 12 cuadras. 12. 12 cuadras, yo cuando llamo cuadras, acuérdense que es un frente y el otro frente. Son 6, si hablamos de cuadras, son 6 en total, son 12 por cada lado. Está bien. Que se llama cuadra a cada sector, sea este o este, o norte o sur. Bien. Ese es el formato. Pero bueno, es una obra de 5 millones de pesos, ¿no? Que tratamos de, vamos a tener que manejarlo con recursos propios, con mano de obra local, que es lo que quiere el gobierno, que se maneje con mucha obra local, mano de obra local, así que es lo que estamos buscando siempre. ¿Y lo haría el propio trabajador de la comuna o se contrataría a particulares? No, no, lo que es como esto lo hacemos, lo hacemos acá con la mano de obra local. Después, lo que es la parte de pavimento, cuando hay que hacerlo, sí es conveniente tener mano de obra local, pero también es conveniente que, como son obras certificadas estas, y cumplir con los rangos de los materiales de turno, que sean los concretos que corresponden, ellos te lo vienen a certificar los inspectores. Así que en eso no podemos jugar y tenemos que traerlo, comprarlo al cemento, ¿no?